Salija Sultan Fue madre del sultán Mahmud I, concubina del sultán Mustafa II. Su origen era de Serbia. Como no era la jaseki del sultán, no tuvo tanta influencia en el harén, pero estuvo su suegra Emetullah, quien le enseñó muchas cosas. Su hijo nació en 1696. Al poco tiempo Mustafa fue destronado en el año 1703 y debido a esto tuvo que mudarse al Palacio Viejo. En el año 1730 su hijo Mahmud se convirtió en el sultán. Ella fue válida durante nueve años y tuvo un gran poder. El pueblo se sentía muy feliz con ella que le daban regalos. Ella en su reinado hizo pequeñas construcciones y justamente en Estambul existe un monumento arquitectónico de agua más hermoso de la ciudad que se llama Fuente del Sultán a Sankapi Salija. Sashuba Sultan Fue madre del sultán Osman III, concubina del sultán Mustafa II. La fecha de su nacimiento posiblemente fue en el año 1676. No se sabe su origen ni hay datos de cuándo entró en el harén. Sin embargo, ella pudo disfrutar del cargo de válida muy poco. Su hijo nació en el año 1699 y en 1703 se encontró en el Palacio Viejo después del destronamiento de Mustafa. Sashuba ya no pudo criar a su hijo porque los príncipes se quedaron en el Palacio de Tokapi. En el año 1754, Osman se convirtió en el nuevo sultán del imperio. Debido a la separada vida que tuvo con su hijo, Osman apenas había podido conocer a su madre. Por este motivo, se negó a realizar de inmediato la ceremonia de coronación ya que solo quería pasar tres días con ella. El reinado de Sheshubar fue bastante corto, ya que ella fue válida durante solo un año. Murió en 1756. Durante este pequeño tiempo no se llevaron a cabo proyectos políticos, benéficos o de construcción. Mirisah Sultan fue madre del sultán Selim III, concubina del sultán Mustafa III, que era el hijo del sultán Akht-Metres. Justamente la madre de Mustafa también se llamaba así. Mirisah era una esclava de Georgia que se convirtió en la concubina de Mustafa en el año 1757. Tuvo tres hijos, pero solo Selim llegó a la edad adulta, ya que sus otros hijos murieron cuando eran bebés. La mujer tuvo mucha riqueza porque el sultán se lo daba. Cuando Mustafa III murió, fue exiliada al Palacio Viejo, de donde solo pudo regresar al Palacio de Tokapi después de 15 años, cuando su hijo Selim ascendió al trono. Mirisah fue válida sultán durante 15 años junto a su hijo. Durante estos años apoyó firmemente las innovaciones del sultán. Hizo una renovación del harén de la Palacio de Tokapi. Justamente se puede vincular su nombre, pero también tenía varios proyectos de construcciones pendientes. Mirisah y su hijo eran muy cercanos. Hablaban todo el tiempo y, según algunos, Selim visitaba a su madre todas las mañanas. Independientemente, Mirisah no usó su influencia. No interfirió en la política, sino que pasó su tiempo en la religión y en la caridad. Murió en el año 1805. Cine perver sultán Fue la madre de Mustafa IV, concubina del sultán Abdul Hamid I. Se desconoce la fecha de su nacimiento como la de su origen. En el año 1774, se convirtió en la concubina del sultán Abdul Hamid I, que era el hijo del sultán Ahmed III. Y en 1779, ella dio a luz a su hijo. Como perdió un hijo antes llamado Ahmed, ella les pidió a todos que rezaran por la salud de Mustafa. Sus oraciones fueron escuchadas. Mustafa llegó a la edad adulta, al igual que la hija de Sine perver, Esma. Su otra hija se llamaba Fatma, pero murió al poco tiempo de nacer. En 1789, el sultán Abdul Hamid murió y Sine perver se trasladó al palacio viejo. En el año 1807, su hijo se convirtió en el nuevo sultán. Pero este reinado duró muy poco, ya que estuvo en el poder solamente un año. Mustafa fue destronado y ejecutado. Entonces, Sine perver dedicó su vida a su única hija, Esma, y falleció en 1828. Naxidil, sultán, fue madre del sultán Mahmud II, concubina del sultán Abdul Hamid I. Durante mucho tiempo existió la teoría de que ella era una pariente lejano de Josefine, que era la esposa de Napoleón. Pero ahora se ha demostrado que era una esclava de ascendencia georciana. Ella dio a luz a su hijo Mahmud en el año 1785. Desafortunadamente, Abdul Hamid I murió en 1789 y Naxidil se mudó al palacio viejo. En 1808 ascendió al trono su hijastro, Mustafa IV, quien ejecutó a su predecesor Selin III, y también envió asesinos contra el hijo de Naxidil. Sin embargo, Naxidil escondió a su hijo, por lo que sobrevivió y pronto este se convirtió en un sultán en un golpe de estado. Naxidil ejecutó a su medio hermano Mustafa IV, después de su ascenso al trono. Naxidil regresó al palacio de Tokapi en una gran ceremonia dedicada a ella. Fue la última válida en viajar desde el palacio viejo al Tokapi de esta manera. La dinastía comenzó a favorecer a otros palacios. Esto fue porque Naxidil quería cambiar de lugar. En los primeros años del reinado de Mahmud, éste consultaba regularmente con su madre. Naxidil fue amada por muchos, hizo mucha caridad y construcciones pequeñas. Fue válida sultán durante nueve años. Murió de tuberculosis en 1817. Su hijo Mahmud, su nuera Besmialmen, y su nieto Abdul Hemijid también murieron de esta manera. Besmialem sultán fue madre del sultán Abdul Mejid I, concubina del sultán Mahmud II. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero era de Georgia. Se convirtió en concubina del sultán Mahmud en el año 1822. Al entrar al harén, fue educada por la media hermana del sultán Mahmud, la sultana Esma, y debido a esto tenía una gran inteligencia. En 1823 dio a luz a su único hijo, Abdul Mejid. En el año 1839, el sultán Mahmud murió y Abdul Mejid se convirtió en sultán. Ella gobernó como válida sultán durante 14 años. Abdul Mejid tenía tan solo 16 años cuando ascendió al trono, por lo que su madre lo ayudó mucho en los primeros años. Había una fuerte unión entre los dos, y esto se evidencia en las cartas que se enviaban. Las mismas eran escritas por ellos mismos. También se sabe que cuando el sultán dejaba la capital, nombraba a su madre como jefa del lugar. Besmialem era un filántropo dedicado a la gente que amaba. También dio a conocer sus proyectos de construcción y su influencia política. Besmialem murió en la turbeculose en 1853. Su hijo se sorprendió al escuchar la noticia. Después de la muerte de su madre, el sultán gastó una asombrosa cantidad de dinero en el funeral. Pertef Nihal Sultán Madre del sultán Abdulaziz I, concubina del sultán Mahmud II. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero era de ascendencia kurda o rumana. Su único hijo nació en el año 1830. Después de la muerte de Mahmud en el año 1839, el hermano de este, Abdul Mejid, ascendió al trono. Este murió en el año 1861 y Abdulaziz se convirtió en el nuevo sultán. Pertef Nihal fue válida durante 15 años. En todo este tiempo ganó mucha riqueza y mucha influencia. También podía influir en el sultán. En su reinado recibió a muchas personas como buen poder. Justamente, también tenía invitados de otros países. Una vez, abofeteó a una invitada francesa, algo que ocasionó un escándalo. Tenía un buen carácter. Hizo muchas construcciones y caridad. Su hijo, el sultán Abdulaziz, fue destronado en 1876 y encerrado en el palacio de Tokapi. Ella también tuvo ese mismo destino. Este sultán no pudo soportar el encierro y se suicidó. Abdulaziz se convirtió en el nuevo sultán y le trajo alivio a su vida, ya que ambos se llevaban bien. Al poco tiempo, Pertef Nihal se retiró de la política y estuvo al lado de pequeños niños cuidándolos y dándoles educación. Murió en 1884. Zedkebsa sultán, madre del sultán Murad V, concubina del sultán Abdulmejid I. Ella fue una mujer yorxiana. Se convirtió en la concubina de Abdulmejid en 1839. En 1840, dio a luz a su hijo Murad, a quien pronto lo siguió una niña que murió prematuramente. Fue válida el sultán durante solo tres meses, ya que su hijo fue destronado debido a su condición mental en el año 1876. Zedkebsa quería devolver a su hijo al trono en un golpe de estado, pero Murad no mostró interés. Zedkebsa finalmente murió en 1889 de algún tipo de cáncer de hueso. Tirimushgan Kadin, madre del sultán Abdulhamid II, consorte del sultán Abdulmejid I. Se desconoce la fecha de su nacimiento. Era mujer de ascendencia a Armenia, que se convirtió en consorte del sultán Abdulmejid en el año 1839. Su hijo, Abdulhamid, nació en 1842. Junto a él, tuvo otros dos hijos que murieron siendo bebés. Tirimushgan era una mujer con mala salud. Aunque trató de darle todo a su hijo, finalmente falleció en el año 1852. Encomendó a su hijo a Nerguis Nihal Hanim, una de sus sirvientes más leales. Esta fue que permaneció con Abdulhamid por el resto de su vida. Además, Tirimushgan estaba cerca de la otra concubina del sultán, Perestú. Por lo cual, el sultán, después de su muerte, dejó a Abdulhamid al cuidado de Perestú. Rahimi Perestú Sultan Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero cuando entró en el harín, crió a una huérfana llamada Semilé Sultan, ya que no tenía hijos propios. Semilé y Abdulhamid finalmente crecieron en la misma casa. Cuando Abdulhamid se convirtió en sultán en el año 1876, nominalmente le dio a Perestú el rango de válida sultán, convirtiéndola en la última gran válida del imperio otomano. Abdulhamid le pidió amablemente a Perestú que no interfiriera en la política, a lo que ella asedió felizmente. La vida de Perestú fue caridad. Murió en 1904, después de muchos años de gobierno. Gulsemal Karin Madre del sultán Mehmed V, concubina del sultán Abdulmejid I. Era una mujer de ascendencia bosnia. Tuvo tres hijos. Lamentablemente no se sabe mucho sobre la vida de esta mujer. Ella murió de tuberculosis en 1851, y sus hijos fueron criados por Servetez Zakadim. Mehmed ascendió al trono en 1909, pero Servetez Zetza no sobrevivió hasta ese día, porque en 1878 ella falleció. Gulustu Hanim fue madre del sultán Mehmed VI, concubina del sultán Abdulmejid I. Nació posiblemente en el año 1831. Ella provenía de una familia noble afghasia y se convirtió en la concubina del sultán Abdulmejid en 1854. Y en 1861 dio luz a su hijo, Mehmed. No hay mucha información sobre su vida, ya que murió de cólera en 1865. Por lo tanto, no se convirtió en la valide sultán. Sashesté Hanim era descendiente de una familia noble afghasia. Ella no fue ninguna concubina, simplemente estaba a cargo del pequeño Mehmed, después de la muerte de Gulustu. Ella lo crió en una casa y éste se fue de ese hogar cuando tenía 16 años, con tres de sus fieles sirvientes. Se sabe que Mehmed no tenía una buena relación con Sashesté. Sin embargo, antes de convertirse en sultán, éste se hizo cargo de ella porque estaba muy agradecido. Mehmed se convirtió en sultán en el año 1918, mientras que Sashesté murió en 1912, por lo que nunca se convirtió en valide sultán. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de estas cronologías de las Válidas del Imperio Otomano. Si tienes alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua, o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de esta cronología. Si te gusta el video, puedes compartirlo, comentar, poner un like y suscribirse al canal. También puedes mandarme mi saludo y pedirme que te salude en el próximo video. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.